para que tu lo veas antes la reacción esta del metano con oxígeno que es cuando te tira un peo y echa fuego que te ríes esa y ya si claro el gas que va en los peos es el metano tu nunca lo has visto pues cuando le ponen un mesera que hace que guay entonces para ajustarla dijimos que tenemos que poner aquí un 2 y aquí un 2 bueno que hacemos con eso? este ya no está no? pues ya seguimos operando yo tengo aquí 100 gramos de esto y 100 gramos de esto cuánto reacciona de cada uno pues yo sé por la reacción que reaccionan 16 gramos de esto con estos 32 con 64 gramos de esto entonces aquí cual sobra cual falta este no puede reaccionar entero porque este reacciona reaccionaré con 400 gramos con 400 gramos de esto así que esta reacción no puede reaccionar esto entero aquí el limitante es este y de este sobra cuánto sobra? pues me hago una regla de 3 si 16 gramos de CH4 reaccionan con 74 gramos de oxígeno si tengo 100 gramos de oxígeno si tengo 100 gramos de oxígeno se reaccionaría con X de de metal sería 25 25 gramos de CH4 reaccionan y sobra 75 vale? bueno, paramos con el problema que hay aquí pero si no lo ves claro tienes que hacer las dos reglas de 3 si yo hiciera la otra regla de 3 dijera 16 gramos de CH4 reaccionan con 64 gramos de O2 con 100 gramos de CH4 reaccionan X y X me daría 400 gramos de O2 y digo como no tengo 400 gramos de O2 no puede ser tiene que ser la otra esta no esta es la que vale vale ese es el problema? no, vamos a hacer una hora esto era para explicarte lo que era el ráptico limitante lo quieres copiar o no? ya lo copiamos alegría el problema que viene aquí en el libro si que grande sería en un recipiente se introducen 5 gramos de hidrógeno y el que se convierte en el recipiente y 30 de nitrógeno y se pone en condiciones de reaccionar para dar amoníaco lo primero que tengo que hacer es ajustar aquí tienen que poner un 2 2 por 3 es 6 y aquí un 3 esta es fácil de ajustar pero ahora me dicen que tengo 5 gramos de hidrógeno y 30 de nitrógeno ¿qué regla de 3 hago? porque la realidad es que reaccionan ¿el nitrógeno cuánto es? 14 28 gramos, esto sería 3 por 2 es 6 reaccionan 28 gramos de esto con 6 de esto aquí están los números más ajustados yo hago las dos reglas de 3 vamos a ver si 28 gramos de N2 reaccionan con 6 gramos de H2 30 gramos de N2 reaccionarán con X de H2 y te vas a dar cuenta inmediatamente de que no puede ser porque son 6,42 gramos de H2 porque son 6,42 gramos de H2 ¿y cuánto tengo? ¿que sobra del otro? no, 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 no puede ser porque tengo 5 que me va a sobrar de este tengo que hacer la regla al revés la que vale es la al revés 28 gramos de N2 reaccionan con 6 gramos de H2 entonces con 5 gramos de H2 reaccionan en X con 23,33 gramos de N2 reaccionan y sobran ¿cuántos sobran? sobran 6,6 periodos ¿vale? ¿periodos? y me dicen determina la cantidad en gramos de amoníaco que se puede obtener pues yo sabiendo ya que la que vale es esta voy a decir que reaccionan 5 gramos de H2 hay gente que lo hace por moles lo hago por factores de conversión pues entonces yo digo que yo tengo 5 gramos de H2 yo digo que 5 gramos de H2 son tantos moles de H2 2,5 ahora según la reacción 3 moles de H2 dan 2 moles de NH3 y yo sé que un mol de NH3 pesa 17 gramos pero es importantísimo este paso antes para saber que es lo que reacciona entero claro todavía queda una cosilla ok mañana que traigo esto hecho lo hago aquí en el tema 6 te lo traigo hecho ya lo debería traerse y te voy a poner examen ahora es verdad que no quiero examen de proporcionalidad y porcentaje y de lengua oraciones que no has hecho ninguna ¿qué tema te va a estudiar de lengua? ¿qué tema me tengo que estudiar o que yo voy a estudiar? ¿carte va a estudiar?